¡Oh, oh, oh, oh! Siempre España fue la de los tres magos de oriente y ahora los pequeños van volviendo en todos los diarios la tele y sus cadenas que hay muchos lugares en el mundo donde los niños y niñas sin regalitos se quedan nosotros no sabemos lo que pasa porque todavía somos chicos solo vemos que el día seis en casa nos llega la alegría del año en un ratito ¡Basta, basta! Queridos reyes magos, prefiero la sonrisa de esos niños ¡Salt a mi casa y llevaré mis regalos! Jingle bell, jingle bell, jingle all the way All my family is to ride on the west of West Bay ¡Eh! ¡Bible, bam! ¡Bible, bam! ¡Bible, bam! ¡Dive! Quizán fácil más un plano de más amante ¡Eh! ¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! La alegría de este día hay que celebrar ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Viva nuestra placidad! ¡Gracias! 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 Gracias.